Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4026. Estamos en Superastro Sol y para hoy jueves 19 de agosto nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización ya juegan las baloteras, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el número ganador, es el 6550, el signo es Géminis. Verifiquemos juntos el resultado con el ganador, que es el número 6550, signo Géminis. 6550, signo Géminis. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos los felicitamos. Consulten nuestra página web, los resultados.